Jajaja Moreno, ¿tú estás ahí? Presiona el número uno Moreno ha contestado Moreno Moreno ¿Qué onda? ¿Dónde? Quédense en el aire, quédense en el aire Al parecer... El hospital se ve chido Esto es fía, güey Vamos allá Voy por el otro, Chucky El de acá Va a pegar, va a pegar Vale, ya regalo que jugada ¿Dónde estás, Moreno? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Güey, casi me muero Eh, ¿no me escuchan o qué? Yo sí, güey Moreno, Moreno, ¿dónde estás? Ah, sí te escucho, güey Eh, pero no me escuchan, güey Sí, güey, sí, sí ¿Me escuchan o no? Sí, güey Ah, pinche el vato, güey Ah, pinche el vato, güey Pinche ángel, mamado, güey Este, güey Es que no, no escuchan sus vatos Piño, güey, creo que escucha alguien conmigo Pucha, Moreno, si son amigos, imagínate si fueran enemigos, estos hijos de su puta madre Ya sé, güey Al chile Pinche ángel, mamado Oye, esta pinche caca está abajo del puente ¿Cuánto va? De pala madre, güey Sí, está abajo del puente, güey ¿Taja de balas? Yo también tengo, güey Binche. Cale 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 De acuerdo Cale Sí Sí Aunque Sí Sí el chingo este es caldo que por dentro si we Otra Otra Eh, güey, ya cambié el arma a tu, Gustavo ¿A cuál? Agarré la fara, la que me dijiste Sí, güey La fara, porque si la diferencia está bien cabrón, güey, esa está bien, no se mueve y la otra se mueve un vergo, güey La FFA apenas de cerquita, güey, no sé por qué hicieron ese blueprint así de lejos, güey, al chile Sí, güey, sí, güey Ah, que la verga, güey, y vengo, y vengo para ir para acá Vamos a la tiendita A la verga, porque aquí hay un chingo de lupas, güey Ahí está, güey Sí, tábua El... denme a unos 200, duérgamos a un U, un U, un U en U, un U en U, compadre uno Ahí estoy No, espérate, espérate Ahí, no tiene lana Por uno O tiran a lo mejor un ataque y voy a comprar algo Esa es que reciben un mejor Ahí está Yo un selfie, me voy a comprar de uno Ya bueno, cumplí yo Ay, mira que hay un bato solo Voy a comprar de uno Este vato es pendejo Contra este vato Que no me aparece el radar Ya lo maté we ¿Lo mataste ya? Si, ya lo maté Compre un otro y vi we Y mach un Yo no puedo comprar porque tengo Tengo un ataque de precisión wey A ver ahorita Joder Pero los puedo dejar los ferias Yo lo compro Pa que te compres tambien un selfie we Comprelo tu chuki Eh, deberiamos de comprar de una vez un fantasma no wey Ahorita que traemos ferias Yo tengo hoja de alert wey ¿Que es eso? Me avisa cuando hay Venga Yo sigo a comprar otro lodo wey porque no trago fantasma de una vez para traerlo A ver wey No hay 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 ¿Sigo? No hay No hay No hay No hay Ya se armó la machaca ¿Vamos al hospital no? No, vámonos de una vez ¿Dónde le damos? Dentro de zona Vámonos de una vez si es cierto Porque esta de la verga aquí ¡Y tú! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Agarra esta feria Moreno Para que tengas tu para revivir también A la verga Mira ponte esta jala wey Yo pienso que nos damos todo el por todo el río wey Pero caminando o en carro? Caminando wey Creo que tengo una llamada No pasa nada Un pinche de mal que no le voy a arreglar Pero bueno Para que no me guste como les argo Eh te digo que ir en uno Ir en uno no? Vamos a ver si wey Un aero volando Vamos solos no? Si wey vamonos solos wey Asi como vamos wey No hay que pelearnos con nadie Hay que tomar gente Hay que tomar gente Hay que tomar gente En vez de gente Yo tengo una de balas también wey Yo me la llevo si quieres Me la agarraron No creo que nadie venga rotando así por campo abierto wey Va a haber mucha gente campeando en la verga Hay una de hortita por acá Me va por la casa del tren wey Estan haciendo pinche bicho wey Ya va a haber agentes para ahí Ahí está agarrar el camión Ah va a caer otro verga Va a caer un verga ahí Voy No se enganchen tanto guys vámonos a zonas Si vámonos. VAMOS Ok Vámonos entonces Acá hay otro verga eh ¿Quieres que lance un cloche? Oiga verdad Dio que no se enganche Dio que lo lanzo No yo no agarre No, yo no agarre Fí EDKO Fúscorant Píquenlo, píquenlo. Oh, es que la verga, ¿de dónde? Váense, 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 váense. Oh, te ayudo, güey. Aquí está el salón. Cuidao, cuidao tú, güey. Es malo, güey. ¿De dónde están, güey? Ahí viene tu camión, ahí viene tu camión, en agua. ¿En la verga? ¿De dónde? Qué onda la verga. Cómo que te voy a dejar atrás. Ah, ya lo vi, pendejo. Se la agarra hija de tu puta madre. Vámonos, güey, vámonos, 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 güey. ¿Debrado? Ah, me esparo un vato de atrás, me esparo un vato de atrás. Ah, la verga. Güey, güey. Aguas, 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 aguas. Estoy de aquí abajo. Ponte ese vato, güey. Está bien, gente. Gustavo, ¿estás chingado el de allá? Sí, güey. Los de acá. Los de acá. Les digo que no se gancharon, cabrones. No, si no me ganché, el vato me disparó, güey. Sí. No estamos en... Vámonos, vámonos, güey. Está quebrado, está quebrado, está quebrado. Los tumbé. No estás ahí, güey. Ahí voy, güey. Pícate, pícate, pícate. ¿Seguro? No, güey. No, no, no. Yo voy, yo voy, yo voy. Ok. Ya, ya, ya. El de la montaña, güey. El de la colina ese lo bajé, pero no sé si se reivió. Lo más seguro, güey. Vámonos para la derecha, güey. Ok. Tengo chingos de feria, güey. Lo voy a dar a partir. No, güey. No, güey. Traemos suficiente. Déjala ahí. Quiero comprar otro ataque de racismo, güey. O un toster, perdón. Va quedando un verga ahí. Oh, me va, güey. Jajajaja. Mira, gente enfrente. Acá arriba, güey. No, güey. Tiene otro hueve o no? No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Con madre esta, güey. Clipe a la puesta. A huevo. Come on. Me pongo una plaquita, güey. Comer de placas ustedes, güey. Yo tengo... Tengo cinco. Tengo tres. Tengo cuatro. Ya tiré yo, güey. Tengo ocho extras. Ok. El que tumbé, que se tumbó aquí, Roberto? Si, güey, me lo he quebrado el puto, va? No, pero me lo confirmaron justo cuando tumbé al del aire, güey. Y fue el doble que hubo. Por madre, güey. Por su puta madre, güey. Se escucha gente por acá, güey. Pónganse, pónganse vergas. Fíjate el edificio este. No se le senta, ¿verdad? Se escuchan disparos por aquí, güey. Nomás que, pues... Yo traigo High Alert. Por dos. El gas de empujar, güey. Pónganse, volteen para atrás. Si, güey. Ay, güey. ¿Quién le falta comprar algo, güey? Yo, una máscara. Vamos a la tienda. Yo te compro la máscara, güey. Yo voy a comprar una para mí también. Yo te la compro ahí. Ah, ya la tiré, ahí la tiré, ahí la tiré. Ok. Ya la agarré. Voy a comprar un UAB. Y solté este. Agarré. Agarré. Agarré en esa posición. Sí, señor. Tenemos. Tengo un super completo. ¡A la verga! Ven, militar base. Tenemos gente, güey. Nada más dámonos derecho para acá, güey, por mientras. Y tenemos gente traer esta, pues, por arriba. Mira, aquí tenemos que ir poniendo el pinche. Los que tienen mi rapido Hay que agarrar un lugar para cubrirnos porque nos van a tirar de arriba a estos vatos wey Mira, aquí los veo, veo uno Dos No, espérate wey Ay, lo disparé wey Con tres wey No, espérate 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 wey A ver si el otro Esa lo que hizo es alguien Acá hay otro tirado Acá hay otro tirado No, espérate wey Acá está el otro No, espérate wey No, espérate wey No, espérate wey Lo trae wey Que ocupa wey Unición para la pistola que traigo ¿Qué pistola traes, güey? La fuera, la fuera, la fuera Véganse para acá, creturos, acá hay balas Acá, güey, mira Ahí hay No, ya no alcanzo, güey, ya no alcanzo Aquí, güey, aquí, güey, aquí, mira, aquí, güey Ah, acá Ángel, está solo, güey Está solo, cuidado, eh Por eso, yo sé, aquí no está bloqueado Te balas Yo el chile no quiero ir ahí, güey Ya nos está viendo un equipo de acá, güey Nos van a hacer gates y pesos Hay un equipo ahí, güey Aquí quedamos bien, feo Van bajando Van bajando Ven a robar, güey Ha hecho un pedo, jefe Tira, tira un... Precision güey, el morado güey, ahí está un vato No traigo, no traigo ya Precision, los tiroristas Tumbe a uno, güey, tiene que comprar uno, güey, tiene que comprar uno Cuéreme, cuéreme Cuéreme, cuéreme Ya, confirmado Donde, donde choqué? A donde, al cielo Alright, el morado hay un sniper güey En el morado hay un sniper güey Ah, qué gente güey, qué gente Puta güey, son tres güey Chingado, vamos para acá, para la derecha güey Para la derecha Chucky, déjelos ahí güey, déjelos ahí, tenemos gente acá La derecha, la derecha, ¿verdad? No, está enviando snipers por- por morado todavía güey, por donde está el morado No puedo comprar, no traigo nada para comprar armas ¡Vámonos al casino güey, el del pasado ya está! Amarillo, amarillo, el trazo nosotros güey Ah, es una clúster, es una clúster Si suben aca conmigo wey, tenemos buena posicion wey Que gente, que gente, que gente, que gente, que gente, véjate pa'ca conmigo No wey, vente con nosotros No, es que me cayeron wey, me mate uno, pero aquí sale, aquí hay gente con Chinga Puta madre wey Puta wey Dejate morir, para comprarte en corto Dejate que se nos cierre la Eh, ahi va, ahi va, ha quedado a uno No, ya se fue, ya se fue el subato wey ¿Quién quiere que le deje un arma José Luis, para que te bosees? Si, 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 si la que sea la que sea presa ¿Que quieres, que quieres? Ok Una matralleta, un sniper ¡Aquí hay un verga wey! ¡Suscríbete al canal! 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 C'mon Ay, quebró Ese que te mató, me lo exigé El cuerpo te mató aquí, su cámara fue a revivirlo Y vaya a verlo también Bol de Guayana, what the fuck What the fuck What the fuck Ladrao Dm1 Un bop sagu Un bop sagu No nadie como el pet Te voy a colmar ahí güey Uh Uh Pincha vato que me cayó, me cago el palo güey jajajaja Sile vato Se cago el palo gente Ay...ay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que hue, que te cura el puto Entre la culo pan y verga, tico que lo dice